Yo soy muy mal pensado y no creo mucho en las coincidencias en la política, pero también puede existir la posibilidad de que haya estado todo perfectamente planeado, porque ahora Movimiento Ciudadano dice, pues que no avalan la decisión del candidato, básicamente yo lo digo con todo el sarcasmo del mundo, dice que chinga su madre el candidato si él quiere apoyar a la alianza que quiera, pero nosotros no vamos a respaldar la alianza que tanto han criticado, pues. Y ahora se decanta Ricardo Burs por el partido de los amores de su familia. Exactamente. Yo creo que lo que dijeron en el Movimiento Ciudadano fue mingue a su chadre, ¿no? Este Ricardo Burs en particular, bueno, precisamente porque el Movimiento Ciudadano asegura, ¿no? Que es serio, que está, bueno, buscando precisamente darle la pelea al proyecto de nación del presidente López Obrador. Y bueno, ellos presentan como corresponde y tienen derecho a presentar candidatos. Mira, aquí desde el principio, Vicente, respondiendo a tu inquietud, se dijo que esta candidatura de Ricardo Burs era un capricho, este, un capricho de un niño rico, este, que nunca en su vida ha trabajado y que se le ocurrió que quería ser candidato y eventualmente gobernador del estado. La realidad es que sí se convirtió en candidato al comprar la franquicia aquí en Sonora, el Movimiento Ciudadano. Incluso, bueno, despertó ánimos en algunos ciudadanos que genuinamente son aspirantes. Te pongo un ejemplo, David Sigueroa Ortega es el candidato a la alcaldía de Hermosillo y me consta que él ha estado peleando, este, bastante duro al respecto de lo que es la posibilidad de competir. Está fuera de competencia también, pero así mismo ha ocurrido, por ejemplo, en Cajeme acaban de anunciar que el sustituto del malogrado candidato, Abel Murrieta, pues va a ser este Gustavo Almada, ¿no? Este, también muy reconocido como líder, este, y formador del Movimiento Ciudadano por allá. Y así hay muchas personalidades que la han buscado. Es bien interesante porque en su momento aquí la diputada María Dolores del Río, que era la natural candidata del Movimiento Ciudadano a la gubernatura, bueno, al enterarse que le estaban dando la franquicia a Ricardo Bours decidió renunciar al MC con una buena parte de la militancia que por alrededor de siete años, bueno, pues ella estuvo formando. Actualmente María Dolores del Río forma parte del comité de campaña de Alfonso Durazo. Entonces, creo que es muy claro lo que está ocurriendo, ¿no? La opción del MC con Ricardo Bours se está desgranando, pero el MC pues le dice al candidato, pues sabes qué, ten tu pato, ¿no? No sé si te sabes el chiste del pato en la frontera, pero bueno, el resumen es así como dijiste tú, Mingue es su chadre, este, y al final de cuentas nosotros nos quedamos con el partido, con el proyecto, independientemente de lo que pase. Te lo paso al costo. Ricardo Bours, ayer estuve viendo la más reciente encuesta, seguramente de muchas que vienen esta semana, y dicen las encuestas que Ricardo Bours nunca aprendió, nunca pasó del 10% en intención de voto. Al día de ayer tenía el 9.7% en intención de voto. En estos momentos, bueno, es interesante, porque Alfonso Durazo tiene un 42% en intención de voto abierta, frente a un 32% de Ernesto Gándara. A ellos lo que les da, pues es la idea de que las sumas, este, en términos aritméticos, son iguales en política que en matemáticas, ¿no? Y entonces piensan que con los 9 puntos, 9.7 unidades que tenía Ricardo Bours hasta el día de ayer, pues con eso se acompletarían para entrar en el escenario del empate técnico. A mí me parece muy difícil que después de un agravio de ese tamaño, los simpatizantes del Movimiento Ciudadano vayan a hacerle caso a Ricardo Bours y vayan a decidir votar por la opción del PRI, el PAN. Fíjate, Demián, que Jorge Álvarez Main, este hombre que es uno de los rostros más representativos del Movimiento Ciudadano, muy cercano a Clemente Castañeda, y muy cercano a Dante Delgado, dice, en Sonora y en todo México, con el PRIAN, ni a la esquina, dicen. No, imagínate lo que se vendría si por ahí surge un, pues no, lo veo muy lejano, pero no imposible, un vamos con Alfonso Durazo por parte del Movimiento Ciudadano y se va a armar Vardertroya. No, exactamente, es que no va a ocurrir eso, y el Movimiento Ciudadano fue muy claro en el comunicado que ya leíste, respecto de que dice, nosotros nos mantenemos, seguimos con el proyecto, y al final de cuentas Ricardo Bours puede tener muy buenas preferencias y muchas amistades en el PRIismo, pero nosotros no jugamos así. Entonces me parece interesante el momento, porque dicen por aquí algunos observadores del movimiento que está ocurriendo con relación a las elecciones, estimado Vicente, que lo que están haciendo es facilitarles el camino, antes eran tres partidos contra Morena y Alfonso Durazo, eran el PRI, el PAN y el PRD. Ahora, bueno, el Movimiento Ciudadano se decanta y dice, yo no voy, pero sí le está facilitando el camino para mandarlos a todos ellos, directito, a lo que dice el presidente, que es el basurero de la historia. Oye, para cerrar, Demian, entonces no le alcanza al borrego Gándara ni con lo que pueda jalar Ricardo Bours, de acuerdo a tu perspectiva. La encuesta que yo vi es una encuesta de una encuestadora que tú conoces que se llama Massive Caller, ¿no? Normalmente Massive Caller le sube acá, le baja allá, para que cuadren los números. Lo que sí vi fue un ejercicio muy interesante, de parte de Beltrán y asociados, y antes te había yo presumido que tuve acceso a una de las internas, donde se habla de que hay una diferencia de entre 18 y hasta 20 puntos a favor del candidato morenista. Y aquí, por la víspera, se saca el día. Bueno, pues el ánimo al respecto de lo que es la candidatura de Durazo está bastante acentuado, precisamente porque la gente dice, no nos vamos a dejar que estos canijos, les dicen más feo, pero yo te lo pongo así en términos blandos, nos quiten lo que tiene que ver con los programas de bienestar en particular, y entonces hay un ánimo de votar aquí en Sonora, y mucha gente ya lo dice, de cuatro en cuatro por la 4T, ¿verdad? Entonces vamos a ver realmente esta etapa de cierre, que faltan dos semanas de campaña, como sabes, pinta para ponerse interesante, y yo creo que el día de mañana, con el debate entre candidatos a la gubernatura, el asunto se va a poner, pues, con los de hormiga, ¿no? Vamos a cerrar, Demián, por el momento, invitando a la gente para que te apoye en el Sonora Power. Bueno, estamos en YouTube y en el Sonora Power, ahí hablamos a fondo de todo este tema, no tenemos otra cosa que hacer más que hablar de la campaña, y entonces, bueno, quienes estén interesados en el proceso electoral de Sonora y de otras partes del país, pues, los invitamos a que se suscriban y nos vean. Quienes estén interesados en los reportes que hacemos, pues, que sigan en Sin Censura, porque, bueno, acá el Vicente y yo tenemos una alianza, y somos buenos compas, y le vamos a seguir aquí. Nosotros sí, no como Ricardo Burs, hasta donde tope.